Antes de iniciar el trabajo, desconecte el encendido y deje la llave a dos metros del vehículo como mínimo. Abra el capó y desmonte la tapa que cubre el revestimiento de la parrilla del radiador, para lo cual deberá retirar todas las grapas que fijan esta pieza. Desprenda luego los tres remaches de expansión situados tras la parrilla del radiador. Acto seguido deberá desprender los tres remaches de expansión que se encuentran junto a los faros de ambos lados. Desenrosque también en ambos lados los tornillos de la parte delantera del guardabarros interior y retire luego los tres remaches de expansión que allí se encuentran. La siguiente pieza a desmontar es el alerón bajo el paragolpes. Para ello deberá desenroscar los ocho tornillos que lo fijan. Aparte luego esta pieza. Desenrosque también los cuatro tornillos situados bajo el alerón que acaba de desmontar. Proteja los bordes del paragolpes con un material adecuado. Afloje ambos guardabarros interiores y retire luego el tornillo que fija allí el paragolpe. Con ayuda de un compañero desprenda el paragolpes y separe el tubo flexible del lava parabrisas situado en el lado derecho, así como la unión por enchufe del faro antiniebla. Separe luego las uniones por enchufe del lado izquierdo, tras lo cual podrá retirar el paragolpes. Gracias. 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 Gracias.